Tarde ya muere el sol, en el horizonte sangrante y azul, y mi zamba se pierde en la sombra, mi zamba que fuera paisaje de luz. Y mi zamba se pierde en la sombra, mi zamba que fuera paisaje de luz. Tarde ya, corazón, angustiosas horas llegaron al fin, y he sentido como si la noche de todos los tiempos cayera ante mí. Y he sentido como si la noche de todos los tiempos cayera ante mí. La sentí llorar, no la consolé, la dejé marcar tan lejos de mí, y mi zamba cantaba en la tarde, mírale en silencio, déjala partir. Y mi zamba cantaba en la tarde, mírale en silencio, déjala partir. Cuando cae la oración, abraza las ramas, los nidos sin luz, que se aquietan las alas y trinos, echos que despiertan la alborada azul. Pero allí, soledad, madura un silencio dolido de amor, sin tambores rabiantes que llevan luces de esperanzas en mi corazón. La sentí llorar, no la consolé, la dejé marcar tan lejos de mí, y mi zamba cantaba en la tarde, mírale en silencio, déjala partir.